Toblando tutoriales parte 1775 Recuerda darle like a este video Suscribirte y activar la campanita Y obviamente compartirlo Ahora pareces uno de los actores de élite Haciendo puras cochinadotas ¿Para qué agarrar papel higiénico? Que lo haga tu gato Si el baño de tu casa está ocupado Vete al patio y haz en cada esquina Esto servirá de abono No te quites el pantalón Porque tienes que conservarlo fashion El tanque de tu baño es el mejor lugar Para tener tus bebidas bien eloitas Así cuando estés en plena cagación Te echas un drinky drinky Perdón Estás en la casa de tus suegros Que por cierto les caíste muy mal Y de repente te dieron retorcijones Y te embarraste toda Pero no hay papel No esperes que el viento de la rosa de Guadalupe te ayude Agarra un clip, forma una figura geométrica Que sus ángulos no coinciden con los ángulos exteriores Dóblalo muy bien siempre teniendo en cuenta Las medidas de tus nachos Ahora límpiate con eso Entras a tu auto y te das cuenta Que el chocolate que dejaste hace 5 años olvidado Parece cajita Ponlo enfrente del aire acondicionado A temperatura polo norte Para que se endurezca Pon perreo sucio y dura Ahora te lo vas a comer como a ti te gusta Y grito porque el volumen está muy alto Todos cargamos siempre una ventosa Úsala para no caerte del bus Por haber estado toda la noche viendo Netflix Con la cuenta de tu ex novio Y robándole wifi a tu vecino Te vas durmiendo en el autobús Saca de tu mochila una Coca-Cola cero Ponla en el asiento y úsala como almohada Dormirás fresca y sin azúcar No funciona con Pepsi No quieres que tu bendición vaya escuchando Como acosas al chico guapo de Lupe Dile que se ponga dos vasos de café Así no escucha y al mismo tiempo aromatiza su oreja Voy escuchando todo De repente tu mismo imaginario se pone loco Agarra tu arma imaginaria Cárgala con balas imaginaria Rueda por tu casa imaginaria Ve y llámale a la policía imaginaria Pero antes ve a la cocina por un tomatito Para un buen amarre pon un calzón tuyo Que has usado por 15 días en la camiseta del chico que te gusta Luego pon unas calcetines tuyos al mojo de ajo Que has usado por 5 semanas Lo enrollas Se lo das al chico que te gusta Y dile que lo usa como almohada Ahora sus sueños olerán a ti Para darle más sabor Ponle un poco de pimienta y cúrcuma ¿Eres fea y decrépita Porque tu mamá se metió con el primer hombre Que se la atravesó? Ay no te preocupes Si Betty la fea pudo conquistar a Don Armando Tu también puedes Vete corriendo a la puerta de atrás Pídele a tus padrinos mágicos Cosmo y Wanda Que te convierten en una top model Mira a toda una perrota Una caballota a la intocable No me mires porque valgo mucho Pero ni te preocupes Porque al chico no le gustas tú Le gusta tu amigo Siempre fracasando en el amor Vas donde tu novio con un pastel falso que no hiciste Uy tíralo al suelo Así no va a descubrir que eres una maldita farsante Y si te ama Va a comer contigo en el suelo Por lo menos comen en un lugar diferente Farsante Siempre que veas un auto que no es tuyo Vete en el espejo y revísate las muelas con caries Si no se te ha salido alguna teta Si no tienes un frijol en el diente Y también sácate los moquitos Estás muy tranquila poniéndote una media Porque vas bien perra al entierro de tu mejor amiga Y de repente Plush Se te rompió la media Ay No vayas ya al entierro De todas formas tienes otra amiga No ganas mucho dinero haciendo tutoriales de maquillaje Eso te pasa por bruta Ponte unos lentes y hazte pasar por ciega Ganarás más plata con eso Siempre que estás en Tinder El viento hace que tu cabello se mete en tu hocico Cómetelo Sabías que el cabello es muy bueno para la sangina Ponle un poquito de azúcar También eres bruta para plancharte el cabello Y siempre te quemas Ay pobrecita que bruta eres Toma unos guantes de cocina de tu mamacita Y ahora Haz un cabello horneado Ay que rico huele Esta es la mejor técnica para robarte un auto Así como quitada de la penita Ponte enfrente de un auto a tomarte un selfie Poquito a poquito vas sacando el motor del auto Y lo vas metiendo a tu cartera Uy ten mucho cuidado que viene la dueña Corre para que no llame la policía Vuelito deschavetado siempre te cambia de canal sin querer Porque ya se le va el avión Tápale todas las teclas del control Para que no pueda cambiarlo Y así pase viendo los teletubbies todo el tiempo Para que no cometa un error Dile que el botón rojo es para destruir el planeta Y el verde es para que Wally y Eva se casen Wally Tu abuelita siempre te pregunta Cómo se pone el arroba Ay dile que deja de molestar Y tápale todas las teclas también Y la pantalla En pocas palabras dile inútil Qué grosera eres Estás discutiendo con tu novio Porque no saben si adoptar un manatí Y de pronto quiebras una taza Bueno eso demuestra que eres bruta Pero no importa Quiebra todo lo que tengas a tu alrededor Y dile a tu novio que haga lo mismo Porque en esta vida todo se puede romper Menos el amor que ustedes dos se tienen Abrácense Tu jefe está muy contento diciendo que ya no padece de hemorroides Pero a ti te pican las nachitas muy fuerte Quisieras tener las uñas de Niurka para rascarte las nachas No te preocupes Agarra una bola de tenis y haz movimientos circulares Puedes hacerlo con una bola de boliche ¿Estás harta de comer siempre lo mismo? Ve a las 3 de la mañana a un cementerio embrujado Agarra un poco de tierra de panteón Y también agarra un poco de gusanitos Pueden ser lombrices, larvas, anacondas o boas Ahora vete a comer el jardín a la par de tu amiga Para que la muy perra le dé envidia Que tú te alimentas muy sanamente Mientras ella come puras porquerías Como tortas, tacos, tamalitos Ay que rico todo eso Están ricos los gusanos, ¿verdad? Por eso mismo pienso que las cosas serían Papá, unos extraterrestres se llevan a mamá La apuntaron con un láser y flotó No me importa, estoy en vivo Se la llevaron a la nave nodriza Creo que la quieren como esposa Está bien que se la lleven Sí, pero después ¿quién nos cocina, papá? Dice a mi papá que se la lleven Y se la llevaron Fíjeme en Instagram como ciproshow Y ahora también en TikTok como cipros.show